A mi madre, a mi santa madre, palabras rebuscadas, palabras que tengan sentido, que tengan un inmenso contenido, por ser ella la más grande, por ser ella el ser más preciado, en este corazón bohemio que es el mío. Difícil de expresar con simples palabras este sentimiento de hijo, de hombre, sentimientos tan guardados, tan encerrados, porque son tan preciados, por ser tan divinos. Madre, a ti, todos mis amores, todos mis sufrimientos, todos mis logros, todos mis fracasos. Madre, a ti, todos mis fracasos. Todo el easily move como una mancha de velocidad, el café hipnotiza mi cerebro, küllurarme en todo en tiempo, en tiempo, en tiempo. En fin, en el juego de la vida Estaba en su mamá No conmigo morros No conmigo los líneos No expresó La gracia de mi corazón Y yo llego como un niño Gracias por ver el video.